en familia, bien familiares, de gurises, de clubes, me gustan. Bueno, y son balnearios que no sé ahora, yo sé muchos años que no veranero en ese plan, digamos, pero cuando yo era niño en San Luis, que estaba el Club El Timón, que era el que centraba toda la atención de todos los balnearios aledaños, todos los días de verano había una actividad para niños. O sea, tenía un día, estaban los títeres, al otro día había unos juegos, al otro día yo llegué a concursar en un concurso, era como una carmesca, había muchos juegos, ¿no? y yo competí, ¿viste como en Estados Unidos está el de comer panchos? No, Diego, no seas malo. Sí, sí, te sientas. Me gustaría volver de vuelta, así como hablamos ayer del salón que tenía, me gustaría describirte físicamente, edad. Y yo fui ahí de los tres años hasta que terminé la escuela. Hasta los once, doce. Hasta los once, doce. ¿Y qué pasó con la casa? ¿Se marchó? Sí, existe todavía, la casa se llamaba La Sin Bomba, porque era la única... ¿Para pasar en acorde o...? No, no, desde mi tía, la casa de mi tía, digo, hasta la familia. A nosotros siempre nos tocaban enero, y después iban rotando la otra parte de la familia. Claro, esta casa de Parque Plata era de mi tía, pero nosotros íbamos puntualmente, ¿viste? Claro, nosotros íbamos... Con la buena actitud de la tía, ¿viste? No, y siempre, por ejemplo, mi viejo iba, había que cortar, cortábamos el pa... Eran los que... Nosotros llegábamos inmediatamente, éramos los primeros que llegábamos en el verano. Entonces había San Luis, como le dije el mañana a ver este, vos abrías esa puerta y te podías encontrar con cualquier cosa adentro. Araña de todo el tiempo... No, ahí la baranda encierro... Tremendo. Pero eso es que es una baranda encierro hasta que... Los muebles de afuera... Porque es que llegaste afuera. Claro. La humedad, esa humedad que se respira. Mucho árbol. Yo siempre, por ejemplo... Baldosa, piso Baldosa. Piso Baldosa. Papá Noel y los Reyes Magos me iban a visitar a San Luis. Qué grande. Que yo, claro, en los primeros tiempos tenía miedo. Y si no vienen... Lógico. Me fui de mi casa. Y tus padres que te decían, mirá que dejamos recontra claro a la vecina. Quedate tranquilo, que ya están avisados que están acá. Y bueno, todas mis mañanas... Yo diría, pero ¿y cómo nos va a encontrar? Las casas no tienen número. No tienen número, claro. Y aparte, dejabas un pastillito, el agua. Había más pasto ahí. Tenía mucho acceso a pasto. Entonces yo digo, está. Esto es como un plus. Claro. Te voy a venir hasta acá, pero... 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 El bandecito. El pasto bienvenido. Entonces una vez, bueno, viste que... Los concursos esos de comer, que... Que comen más pancho. Bueno, pero en el caso... Era más humilde la cuestión. Y eran piezas de pan marsellez. Y agua. Entonces era... Un man versus fudo, cheltero. Con niños, ¿no? Con niños que podían morir. Era atragantado en base a pan marsellez. ¿He escuchado eso de Unicef? Se moría. Y no gané, no gané. No gané. No me acuerdo que te ganabas. No sé qué era una pelota, no sé. Y no gané. Me gané otra flaquita ahí, un odio. Pero había bailes de niños, por ejemplo. Bailes para niños. Claro, claro. Que en esa época no existía el concepto. Yo creo que un buen balneario debe tener un club de esos sociales. Sí, claro. Y ser explotado como club social, ¿no? Porque ahora hay muchos clubes sociales de balneario que en realidad son pizzería. Es una concesión. La concesión y los locos la laburan más para... Pero esa... ¿Vos estás pidiendo que actúen las fuerzas vivas, Jorge? No, no, no. Está bien porque... Los rotarios. Hay una cosa que es verdad también. Hay un balneario que nadie se hace cargo de los clubes. Si no se dan concesión, termina abandonado como este que hablaba vos. Totalmente. Pero bueno, no. En la medida de lo posible... Es que en realidad genera una cosa para los padres y para los niños. Y mismo como sentido de pertenencia. Porque algo que tenemos los uruguayos que nos gusta y vos lo dijiste hace un rato. Creo que en ninguna parte del mundo el concepto de turismo se aplica como acá en Uruguay. Por ejemplo, el concepto de turismo es salir de tu casa a conocer un lugar. Nosotros vamos todos los años al mismo lugar, a la misma casa. O sea, no, yo hace 40 años que vengo acá y compro en ese almacén. Y decís, está buenísimo y en realidad es porque no conocés nada. Si no te parecería seguramente una mierda. ¿Por qué te va a parecer una mierda? No, pero... ¿Qué mierda sos vos? Jorge, no, pero uno podría... Un año alquilar acá, al otro año alquilar en otro lado, yo qué sé. Bueno, ¿sabés qué? Esa es una... Pará, yo estoy de desacuerdo con usted. Porque, por ejemplo, si yo veo un lugar, como me pasó ahí en San Francisco, que vos has ido. Que tengo la suerte, aparte de tener mi casita ahí a esas horas. Muy lindo, muy opulento, mucho lujo. No, no seas malo. No, no seas malo. Los días que fue la gente cree que tengo la casa. La fantasía, Jorge, la fantasía. ¿Tenés un auto estacionado ahí? ¿Todo el año, Jorge? No, no, la casa me da y me sobra para lo que tiene que tener una casa afuera. Muy lindo, muy acogedora, muy acogedora. Este, pero lo que te quiero decir es que yo voy ahí, cuando llego, ahora la puerta humedad también, mucha humedad, mucha humedad. Ahora le puse teja, porque te acuerdas que no tenía teja. No tenía, no. Ahora tiene teja. Y este año capaz que le pongo un manguito y le meto también con una... Alerito. Un alerito para atrás. Si te quiero decir que el año pasado me mojé, por ejemplo. ¿Tuviste el año pasado cuando estaba el sapo? Sí, en la parte de atrás ahí. Claro, no, y el sol cuando... Estaba muy longa, yo sé que estaba muy longa, pero necesita uno. Vamos con ese alero que... Vamos con ese alero, pero lo que te quiero decir es que yo llego y cuando me siento de repente a tomar una cervecita, pongo la radio... El frente del fondo. En el frente, de noche en el frente. Bien. De noche en el frente, este... Calle poco circulada. Muy poco circulada. Poco auto. Y ponele que pase un auto... No importa, pero cada mil años pasa el auto. El de Pampín, que es el único. El Pampín, que anda en la vuelta por ahí. Que circula ahí. Pongo la espica. Sí. Y te pongo un partido básquetbol, por ejemplo. Qué lindo programa. Estás jugando en ese momento. Sí. Ahora una cervecita de la heladera. Antes del primer cuarto, tu chochilandia estaba en la terminal, huyendo. La apoyo al lado de un banquito que tengo ahí. Sí, sí. La apoyo ahí. A ver, me ciro un vasito. Miro, noche estrellada, digo... ¿Dónde voy a estar mejor que acá? Qué deprimente. Era una escena de... Estoy rebelde. Porque no sabés. Es 25 watts. Digo vos, pero ¿dónde voy a estar mejor que acá? Y después, ¿qué pasa? La que me pasa siempre. Estoy todo el verano diciendo... Me voy a venir a vivir acá. Es eso, claro. Y después cuando estoy en invierno acá, digo... Pucha, no. Es que menos mal que estoy acá. No, pero... Hay un tema, digo, que yo no sé si esto con las casas de balneario pasa, que tiene que ver con lo que vos hacías referencia de toda la vida, yendo a lo mismo lugar, que es... Yo no sé si la fibra nostálgica del uruguayo, o del ser humano en general, porque en mi caso, yo en lo que más lugar he ido, por ejemplo, debe ser Punta del Este y después Rocha. Pero de los que más fui de guacho, fue a la floresta y a Bellavista. Primero Bellavista y después la floresta. La floresta gran valería. Si vos me decís hoy, si hago unos mangos, digo, voy a comprarme un terreno, por ejemplo, o casa, al lugar donde iría es a Bellavista, que es a donde fui más de niño. Y capaz que si hoy paso dos noches, digo, esto es... Un emole. Es una poronga. Y en realidad es porque toca la fibra emotiva del recuerdo de la infancia. Pero es que la persona... Por ejemplo, Jorge tuvo la suerte de comprarse la casa, pero yo voy al que alquila. Al que tiene la... Porque el que se compra la casa, listo, tira la casa. Claro, que muera ahí, sí, sí. Pero el que alquila todos los años y decide, tipo Julio, llama. Jorge, mirá que estoy ahí en enero. Al mismo, todos los años. ¿Por qué? Porque le gusta llegar al almacén y que le diga, González, ¿cómo anda? Se lleva tal cosita. El carnicero. La misma bajada de playa. Le corté el asado como le gusta. Es exacto. O sea, le gusta que saludaran a la gente. No. De ahí no sé cómo es la cuestión. Hay una... Primero que... Perdón, y hace ostentación de eso. Si viene alguien a visitarlo, le dice, vení. Hace 40 años. Vení que te voy a llevar acá con mi amigo Gerardo del carnicero que nos va a cortar. O sea, es como que necesitas el arraigo. Esa cosa. El ser humano es un animal de rutina. Viste que a los bebés, por ejemplo, siempre en la educadora te dice que a los niños necesitan rutinas para aprender. Sí. Por educación y por mil otras cosas. Pero esto es hijo de aporto. No, yo ya te digo, esa escena de sentarme a escuchar la radio, a tomarme una cervecita en la noche, callada, mirando las estrellas, ese... No, no, no. Eso y después morir. No hay más nada. Sos Hugh Hefner, Jorge. Me siento feliz. Jorge, prepárate. Eso vas a ser solo, ¿no? No, bueno. No, creo que... Lo altera. Salvo gente sin techo que te acompaña. No, pero por ejemplo, esa zona, la zona de Piriápolis, San Francisco es una zona muy linda. Yo he descubierto que de las zonas más lindas, yo... O sea... Vos se venís alquilando ahí, ¿ya se entiende? Un par de años. Y la misma casa. Entonces, no sé qué miedo. No, pero, o sea, está bien. Pero estoy en contra de eso. Pero hago porque, bueno, es un tema de seguridad. No, pero a mí pasó, yo digo que la ruta interbalnearia es inversamente proporcional a la edad de uno. Por ejemplo, uno arranca joven a unos 40, 50 kilómetros en la zona de Costa Azul, La Floresta, Atlántida, Parque del Plata, ¿no? Después uno pasa a los 18, 19 años, se aleja y pega el salto hasta la otra punta, que es Rocha. Sí, por eso. No es inversamente proporcional. Parece que es un va y viene. Va y viene, a medida que va creciendo volvés hacia atrás. Siempre se vuelve al primer amor. Totalmente. Vos metés Rocha, metés Punta del Diablo, Santa Teresa, en los más osados, camping. Hasta los 30, ya estás viejo. Antes capaz. Y después pegás la vuelta para atrás y terminás la floresta. Y aparte... Yendo a pescar la cantilada. Pero que... Ya estoy viendo esa escena, este verano me voy seguro. No, y lo que es terrible es el argumento de la distancia. No. Yo, un pegaje sí, porque ya después de hacer 80 kilómetros me mata. Igual es una hora de viaje. Sí. Es como que estuviéramos volando de ir a... No, gente que vuelve a pie. Igual toda esa zona de San Francisco... Yo tengo casa en Baliza, según la que mi suena tiene y ahí estoy a prospicuado. No tiene esa cosa del bañero que te digo, Santa Lucía, eso que a mí me encanta, que hay mucha rotación de turismo, ¿viste? Primero que hay mucha gente, cada vez más hay ahí, ¿no? Sí. La playa, entre el primero y el quince de enero, está complicada. En San Francisco. Sí. Sí, sí. Estás al lado. Pero, y hay mucha rotación, ¿no? No es una cosa que vos digas, en tal casa, tal casa, que vos junás, allá vino Rodríguez, allá están los Martínez. Aunque ahí tengo un par de aliados importantes, tengo a Pampín, a Serquista, que es importante. Y de tu viejo también. A mi viejo. Está en una buena vecindad ahí. El concepto que decían, decías vos sobre todo, digo, el de la casa familiar. Es tremendo eso. ¿Por qué? No, pero todo lo que me gusta a mí igual lo digo. No, no, no. Es preferible tener una casa en algún balneario que no tener nada. Claro, claro, ¿no? No solamente por que te evitas la molestia del alquiler, sino el gasto del alquiler. Pero es la casa, yo lo conozco por el lado de Tancur, que es como que todos se ocupan y nadie se ocupa. Claro. Es de todos y no es de nadie. ¿No? En el caso, esta casa es la que yo chupo rueda hace años ya, es una casa que se nota que es la primera del balneario, que es lo que se jacta, el centenario abuelo de Tancur, que dice, yo acá fui el primero, cuando yo puse acá no había nada, ¿entendés? Y ahora es una urbanización postalina. Y claro, la gente sigue esperando que sea el hombre de 100 años que la maneja y la maneja. Claro, pero ya no puede hacer muchas cosas. Claro, no le dan las bolas y dice, bueno, es momento que se ocupe mis hijos que tienen 65 años. Los nietos no sirven ninguno para nada porque los jóvenes somos unos parásitos. Sí, es verdad. Entonces, claro, se va cayendo abajo y es una igual, es toda cosa disfrutable, pero en otras familias también uno lo escucha, ¿no? Sí, pasa, sí, pasa. Que después cuando hay alguien, bueno, el propietario perece que abajo talcaba. Igual ya es lo que yo creo que sucesionaba. Que ha cambiado el formato de balneario y de veraneo cambió radicalmente. Bueno, primero cada vez son menos días, pero no, lo que te quiero decir es que ya la familia se da en pocos casos, creo que antes se daba más. la familia iba y de repente pasaban los hermanos, los primos, unos cuantos días. Ahora nadie quiere pasar con nadie. Ahora igual vamos a comer un asado un día, dos, y bueno, cada uno, bueno, gracias por venir. Mirá que acerca están alquilando una casita. Yo recuerdo estar en esa casa veraneando con 12, 13, 14 personas, colchones en el piso, que comer era una tranza, porque había que cocinar para 14, 15 personas. Milanesa no podía comer, por ejemplo. No, es un laburo. Yo, por ejemplo, que he tenido algunos momentos multitudinales ahí en mi casa de San Francisco, viste que es media chicuela, y es todo un laburo, porque iban muchos amigos con la familia y con los hijos, el baño, y se quedaban, y eso, ese es un tema que si no te organizás, a los dos días, en Vietnam, ¿no? Bueno, estamos en una altura del año, arrancó septiembre, ya hay mucha gente que alquiló, por ejemplo, esa gente, nunca entendí a esa gente. ¿Por qué? Y que ya sabés qué es lo que vas a hacer en verano. Pero, ¿qué es lo que querés? Después, tío, ¿a dónde vas vos? Y yo, o sea, me parece lógico alquilar más sobre la fecha para ver la disponibilidad que tenés. Alquilar una casa para el verano en agosto es más. Y este año hay chicoria, podés jugar con ella también. Claro. Desartar al que... Salís con la plata en la mano, ¿eh? Sabés lo que yo creo también que es la gente que trabaja mucho durante todo el año, es su momento ese, de la casita en Biarrig, o en donde sea. Estás planificando esos 15 días. Esos 15 días y no te puede fallar nada. Claro. Entonces, yo entiendo perfectamente en agosto esa casita la tengo, a mí no me la sacanás. Porque claro, estás todo el año pensando esos 15 días, 20 días, 10 días. Sí. No te puede pasar que llegue el momento y que te pierdas un par de días para conseguir la casa. O sea, no sabés lo que pasó. Claro, ya estás armando el bolsito. El pozo negro, se me desbordó el pozo negro. Prefiero igual, prefiero esa, aunque para mí es casi utópico, al gesto delirante de mucha gente que a mí me generaría tanta ansiedad podría ser que es la gente que el primero no le dice, negra, arrancamos, cargá todos los guachos y salimos. Sí, lo hice. Con la placa del bolsillo a buscar, a buscar, alquiler. Lo hice un año y no me fue bien. ¿No? Y no porque un día fue muy estresante. Es terrible. Un 31, no, un 30 de diciembre salí rumbo a Piriápolis a conseguir una casa. Porque el 29, ponerle, me dieron la licencia. El 30 agarré el auto y fui para Piriápolis. Y fui como por cuatro inmobiliarias, ponerle, a fumarme al de la inmobiliaria que me llevaba a mostrar las casas que tenía. Y la mayoría eran muy malas, ¿no? Y a la vuelta se me rompe el auto en el peaje un 30 de diciembre. Y bueno, ahí empezó una odisea. Después el primero pude alquilar, pero fue tremendo. Bueno, yo cuando iba de chico con mi padre, que íbamos a acampar por lo general, una vez, mi padre tenía un Singer. ¿Se acuerdan? Era viejo ya, o sea, era viejo en esa época, ¿no? Ya era un auto viejo, como ahora tener, poner, no sé, no un Silca, un Singer. ¿Cuál es el Singer? Es igual al Silca, al... ¿Un Citroën? No, no, es un auto viejo, de verdad, no sé, del 50 sería. Ah, es un viejo. Pero no de modelo, no importa. Y bueno, vamos a acampar al camping de la pedrera, vamos a conocer la pedrera que estaba, había empezado como el auge de la pedrera, yo estaba hablando Longuri. Pusimos 10... Esto no puede ser. No, 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 no. No, no. Este, Singer pusiste? Singer. A ver, postame, porque capaz que... Ojo, no aparece una máquina de cosas, ¿no? Este fue el primero que apareció. Estos son dos autos marca Singer. Tremendos cachillos. Ah, este es el anterior, el anterior, ese es el. Como el de atrás. Ah, mirá, como ese. Sí. Muy lindo. Sí, no, pero no estaba como ese, no, esos son de colección. Claro. Este, estaba hecho, mirá, no importa, 18 horas pusimos. Uy, Porque se rompía permanentemente, era un auto realmente viejo y ahí como que no volvíamos a ir, yo no volví a la rocha hasta que fui con mis amigos más de grande porque fue como una fobia que le agarró la familia al bañar. Claro. Pero eso hemos hablado alguna vez, que claro, ir a Piriápolis era una travesía que antes se salía de la estación, se iba derecho a la estación para revisar aceite, agua, neumáticos, se hacía parada. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Huacho, que mis viejos iban siempre al parador que hace un verano fue con suma emoción, el hornero en San Luis. Sí, claro. Era como la parada en boxes para estirar las gambas. Sí, como si fueras a... Faltando, 30 kilómetros, no menos. Ruta 66, estás haciendo la travesía de Estados Unidos. Qué maravilla. Y acá hay un dato impactante que dicen que de Agadu o de Atlántica hay un puente subterráneo para cruzar. No, no, me muero. ¿En serio? Varios mensajes llegan.